Nosotros defendemos una herchantza de cercanía que ha sido el modelo por el que apostamos hace más de cuatro décadas. Lo que ocurrió es que ETA le puso a la herchantza la Diana y la herchantza tuvo que armarse y la herchantza tuvo que defenderse porque hubo 15 hertsañas que fueron asesinados por ETA. No olvidemos nunca esa historia, que creo que es una historia importante. Nosotros defendemos que la herchantza tiene que prevenir la delincuencia y tiene que cuidarnos, tiene que cuidar de nuestra seguridad.